Cordial saludo a todos, hoy quiero comentar o leerles una parte introductoria del libro del doctor Yuval Noah Harari, libro titulado De Animales a Dioses. Este libro me lo recomendó mi entrañable amigo y colega Jaiver Jiménez, estuvimos discutiéndolo y analizándolo en Cali el año pasado. Dice así la introducción, hace cien mil años al menos seis especies de humanos habitaban la tierra, hoy solo queda una, la nuestra. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos? ¿A confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Cómo será el mundo en los milenios venideros? Entonces, el libro hace un análisis, un recorrido de la historia de la humanidad, resaltando las tres grandes revoluciones en nuestra especie, como son la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Interesante análisis que nos permite resolver esas inquietudes, pero además nos crea otras inquietudes. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros? Muy interesante esa reflexión. Este libro, dice la introducción, cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano. Nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro. Muy interesante, les recomiendo este libro o los libros de este autor. Un historiador, un historiador, un historiador israelí, que tiene, entre otras, las obras, estas sapiens de animales a dioses, Homo Deus y la breve historia del mañana y 25 lesiones para el siglo XXI. Un autor interesante, muy joven, entre otras cosas, de 43 años. Recomiendo que compartan, sugieran la lectura de este libro. Sugiero la lectura, inclusive, de los niños de bachillerato, que se entren a estas reflexiones históricas del desarrollo de la humanidad. Corté al saludo, muchas gracias, los invito a suscribirse a mi canal. Buena tarde.